Esto me voy a cargar yo a la Tristana No lo veo yo muy claro esto Que si, que estoy yo farmeando a Tristana Corre Pepe, corre Que ahora cuando coja el ulti Yo me escondo aquí, que estos son chanclis Y no me ven La set up que habéis cogido es un poco rara Esa eres tú, que no tienes ni idea Estos son set up sopes Super secretas, super secretas Nosotros sabemos algo que tú no conoces Pues debe ser Mira le han puesto el rango a la torre Que maravilla tío, esto no lo tenía antes Si, pero eso lo contrará contra bots Ah, bueno Bien, no, para saber la gente Uy, a por el Choba El ansia, el ansia no me deja quedarme aquí Oh, salte de ahí, salte de ahí ¡Ascal! El ansia no me ha dejado quedarme ¡Ascal, una cosa! Soy el killer del equipo, soy el killer Cuando el juego se trata en romper torres Vale, pero si tú entras a la torre y hay minions La torre le va a pegar a los minions Pero si no hay minions, pues la torre te va a pegar a ti Y la torre pega duro Sí, la torre... Y aunque haya minions... Se ha caldado a Abcal de dos shots, tío A Midlife Y aunque haya minions... Ha estado bien, ha estado bien Venirnos aquí en bots ha estado bien Porque si no en el otro lado nos hubieran masacrado Aquí, aquí a una una hay posibilidad de ganar ¿En serio?